Yo tengo el cargo aquí de instructor municipal, aquí en el municipio, trabajo como 22 años aquí en la municipalidad. Y bueno, hablando acerca de esto de la epidemia que nos está azotando a todos aquí en el Ecuador. Yo le digo aquí como trabajadores, nosotros aquí en el municipio, sí, es penoso ver que compañeros se están saliendo positivos en las pruebas que se está haciendo, ¿no? Bueno, el día anterior nos llevaron a hacer unas pruebas ahí en el hospital Bodandes, de las cuales algunos salimos negativos y otros salieron positivos. Yo creo que aquí no debe haber requisitos, lo que pasa, yo creo que esto es una necesidad y una urgencia de parte de la autoridad, coger a los trabajadores y llevar a hacer las pruebas inmediatas, porque mal o bien, o sea, uno no sabe dónde se contagia, afuera, adentro, uno no se sabe qué se contagia. A pesar que la seguridad es personal, no sé qué puede pasar. Sería una bomba de tiempo en nosotros, los trabajadores, estar con unas personas que realmente están contagiadas. Yo me hice dos veces la prueba, la primera vez me hice hace un mes, me hice en Madre Tierra, cuando el señor Caín así mismo había donado unas pruebas PCR, me hice allá, me salió negativo, igual el día de ayer, antes de ayer que era, me hice en el Bodandes, así mismo que el municipio ha pagado las pruebas de esas, me salió negativo. Sí mismo igual, lamentablemente, hay compañeros que salieron positivos, ¿por qué voy a negar eso? Hay compañeros que están positivos, en los cuales yo les pido que se cuiden y que Dios les bendiga para que se tenga una pronta recuperación. Pedir a la autoridad de turno que, o sea, igual tome mucho en cuenta en esto, porque usted sabe que el trabajador, que se forma parte del sindicato, es el motor de la institución del municipio. Y eso sí, o sea, como le digo al alcalde y a las autoridades, a los jefes departamentales que están inmersos en esto, pedirles de favor que tomen más atención y no le dejen solo al trabajador en estos momentos tan difíciles que estamos pasando el mundo entero. Gracias.